Música 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 Y cuando bailas este ritmo loco, loco, y si tú mueves la cintura de el cojo, Mando, loco, 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 lo ¡Verdad! ¡Jajo! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! Cuando me en la quinta es moro colocó y se sumó el gas y suro, me en la foto ¡Mambo! ¡Yo no quiero más cumplir! ¡Sinco la mía siempre así! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Gracias!